La ballena Nosotros más que por... Pero creo que mi madre va a hacer algo en la noche Es que nosotros solamente hacemos la noche Vas por estar en familia que por religión Que religión nada, la verdad O sea, por lo de testigo, yo no lo celebro Ah, claro, celebramos por familia, boludo Por estar entre familias, una excusa para salir, básicamente Va, para juntarnos Pero, meh, ahí estamos, boludo Estamos tranqui ¿Se pueden bloquear las cosas? No, no Va, igual las porquerías capaz sea mejor venderlas Por DPS Así que no sé, mucho, no... Lo que sí, creo que el próximo mes voy a ir a comprarme la guitarra Como premio de mis notas y todo eso Bien, boludo Dame un segundo que estoy viendo algo, no sé ¿Qué se diferencian estas dos? Tomaste clases, ¿no? Dijiste en su momento Clases de... Ah, son las mismas, boludo ¿Habías tomado clases de guitarra, puede ser? Con nada que ver O sea, en el colegio creo que era Algo así tome Pero tenés práctica eso hoy O sea, no, no estás No te estás comprando algo a ciegas O sea, he investigado y todo sobre las guitarras Así que sé lo que me voy a comprar Mientras que después que la tengas Le metas ganas para aprender La verdad no... ¿Qué haces haciendo directo tan temprano? Te pinto hacerlo Porque capaz Tenga que hacer cosas anoche, boludo Capaz más tarde no pueda estar acá en directo Por eso Estas tres me la voy a guardar porque son emblemáticas Creo que tiene diferente Es la misma, fuera esta Esta es igual Desmontada Esta es peor que esta No va a salir tan barata la guitarra Así que sí o sí tengo que aprender XD Eh, no, el tema es que algunas personas lo que hacen es Practicar por su medio, boludo O sea Practican La rosa Lo que hacen es practicar ellos mismos O sea, no No tomaron clases previamente ni nada Eso voy a hacer Mucho lo que hacen es directamente ir a lo que saben y listo O sea Les chupamos el resto Atacar con sigilo es un por dos Si hago rápido el daño No mu... O sea, lo puedo matar rápido Que tiene más modificadores esta arma Pero sí me di cuenta, boludo Me quedo con esa A ver, esto que tiene Silenciador, ¿no? Porque va a ser agresiva Y esto... Le puedo poner solamente mira No estoy para aprenderme otras cosas Aparte que muchos profes te enseñan sobre la guitarra acústica y no la eléctrica Es que creo que son parecidas O sea, en lo que es la base Creo que ambas son iguales Excepto que la guitarra eléctrica Creo que tiene varios... No detalles Pero como que son... Tienen trucos Si no me equivoco Ahora Correcto O sea, si sabes aprender la guitarra eléctrica... La acústica La guitarra eléctrica es lo mismo En principio En principio deberían ser lo mismo Pensador de hielo Depende eso sí Pero quiero aprender bastantes cosas por mí No ir a un lugar a aprender Lo mejor es aprender lo básico Después ya cuando Sepas lo básico y eso Capaz ya Revisando los Ya veros Ah, ok La mierda Al principio Saber lo básico es bueno Después ya si querés ver algún tutorial O algo en internet Para aprender a hacer determinada cosa También Pero mínimo lo básico Si no te vas a frustrar ya de primeras No te deja piratear ninguna de estas Puertas Ya tengo una guitarra eléctrica Así que de practicar puedo ahora Pero no tengo el amplificador Para que suene Aparte la tengo que arreglar No, pero más que nada Lo que yo digo es El tema de practicar Las manos De saber cómo cambiar rápido los acordes Y eso Mirá que mi hermano me prestó una vez Un par de veces Agarré su bajo Y No me acostumbraba A los cambios de cuerda Con los dedos Eso se aprende con el tiempo Y eso es práctica Obviamente Ah, ok Tengo que Déjame pasar Te espera O sea, a mí me encanta O sea, sé que Esas cosas son prácticas 100% Porque me pasa lo mismo Con el tema del teclado O sea, con los teclados Para escribir Y eso en computadora O sea, yo estoy 24-7 En el PC Básicamente Y me agarra La costumbre De escribir rápido O sea, aprendía Cómo escribir rápido Y en cómo no mirar El teclado Para escribir Pero hay Veo gente Hay gente que escribe Tan lento en teclado Y hay una cosa Es como Algo tan fácil Que es escribir Rápido Sin mirar Y eso Hay gente que está fácil Tiki 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 Yo como Me da un venazo Hola Aquí lo tengo Eso me tenía ¿Qué? Saburo Arasaka Muerto ¿Tienes idea Del marrón En el que me has metido? Has liquidado Al puto emperador A su majestad Ok, iba a ser mal Este Cualquiera Que tenga que ver Con este desastre Se puede dar Por muerto Tú eres el que nos ha metido En este lío Vaya mierda De info Que tenías No sabías Que Saburo Arasaka Estaría en el hotel Como si yo Como si yo tuviera Acceso a su puta Agenda personal Además Nadie os dijo Que os cargarais Al viejo No lo matamos No fuimos nosotros No jodas Díselo a los ninjas De Arasaka Que os andan buscando De acuerdo Siéntate Deja de matarle Deja de matarle Hay que planear La estrategia Parker Los Edis Y luego dejamos Light City atrás Pero primero La cara La tienes llena de sangre El baño está ahí Ve a limpiarte Anda Algo para robar Dame Me encanta que Como se llama esto Ahorre recursos En esta parte Mierda Mi cara Más borrosa Es la mierda ¿Por qué romperla? ¿Por qué? Me encanta Como ahorran En recursos Y Hacen que el espejo Solamente se active Cuando estoy cerca Va Cuando quiero usarlo Amigo ¿Por qué romperlo? No entiendo Muy bien Y Ok Hay que matarlo Voy a matarlo No me queda otra ¿Recuerdas nuestra primera charla? Te mataré ¡Joder! Al final he elegido La vida larga y tranquila Ni breve Ni gloriosa Lo voy a matar Voy a gozarlo Ya me caía bien Pensé que era profesional No No es profesional 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 Aprender a tocar cosas de metal o solos en sí, fue así, son difíciles. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Pues no lo parece. Los solos de guitarra. ¿Cómo solos de guitarra? Los solos no son tocar sin... No te puedo dejar seguir. O sea, tocar solo. Eh, eh, buen rollo. Soy King New Reeves, ¿qué onda? ¿Puedo hacer la Matrix? Ah, déjame, déjame meter un sopapo, hermano. Hay King New Reeves, hermano, déjame matar. Colocado para variar. ¿Vos? No sé. ¿Vos? No sé. ¿Vos? no toques como este chabón, no hagas así y le arrastras las cuerdas. No pases vergüenza como este hombre. El dinero es el dinero, todo tiene un precio. El dinero es dinero. Ajá, ¿tienes fotos? ¿Una neurodanza? Mola, así sí vamos bien. ¿Cuánto quieres por ella? Ajá, vale. La quiero hoy. Estáis malgastando vuestra vida siguiéndonos como perritos. ¿A ti qué cojones te pasa? Johnny, espera. No tienes por qué seguir. Aún puedes cambiar de idea. Tía, ven aquí. Que le den a esta banda. No es tu público ni tu ruido. Hazlo tuyo. Cabronazo. Te voy a echar de menos. Nos vemos en la siguiente vida. Me da un aire, no sé por qué, al de... ¿Cómo se llama? ¿Al de Prince? Que las tardes. El peinado, no sé si a Prince o por la época nada más me suena. Aquí mando yo. Y yo decido quién llega tarde. ¡Adentro! ¡Hey, Superhand! ¡Hey, Shaitan! ¡Venga, despega! ¡Toma, ponte esto! ¡Y no te lo quites! ¿Vale? Me recuerda... ¿Cómo era Cybersonic? Conch, no sé qué mierda era. Ah, era el pulver. Y el atrás parecía coloso. ¿Sabes cuánto cuestan los porros acá en Argentina, boludo? Para que lo pagaste. ¿Tienes que la guitarra me cuesta lo mismo que la Switch Lite XT? Mira... Sinceramente... Tené en cuenta que la Switch... La compras... Y después tenés que... ¡Eh, 20%! ¡Hay EDP en todo Watson! ¡Hijos de puta! Eso es festejar en el mundo argentino. Lo sabían, lo sabían. La cosa es que si compras la Switch... Recordá que después tenés que comparte los juegos. La guitarra, no. La guitarra es comparte la guitarra. Bueno, el amplificador. Y ya está. Pero se resume en lo que lo vas a usar. Si vas a comparte la guitarra, la vas a usar. O sea, la guitarra. Si no vas a usar la guitarra y vas a usar la Switch... Comprate la Switch. Y si no te gusta ninguna o te gustan las dos... No te compres ninguna o... Elegí una. ¡Objetivo localizado! Es sencillo, boludo. ¡Cállate! ¡Cállate! Es cuestión de no comparte algo al pedo. Lo hablo para la experiencia. Tengo la Switch Lite, así que me... Si vas a usarla, boludo, la guitarra, cómprala. La guitarra, boludo. La guitarra, boludo. La guitarra, boludo. Yo me encargo. Oh, si. Bueno. Bueno. Ah, que están abajo. No están abajo. Es difícil. Por él le doy ya que está abajo le doy. Es difícil. No están abajo. 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 Este juego que tiene muchos bugs me da cosa de que pase tiempo y no pasa nada. No sé si es que es un bug, si es que falta algo. Ah, quería ver los efectos. Pero él se escucha potente. Que salga por todas las frecuencias y sigamos. ¡Joder! ¿Pero quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño, Johnny, te has pasado siete pueblos. Y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! Ya soy muy técnico, soy... Ah, creo que... ¡Solo hay una dirección! ¡Adelante! Tres mil de daños de un tiro a la cabeza. Mirad. Bueno, a ver, mi punteriano es muy bueno. Ah, que un tiro al cuerpo también mata. Ah, que le arranqué el brazo, boludo. O sea, no le dio el cuerpo, le dio el brazo. Verga, boludo. ¡Me disparan! ¡Los vamos a destrozar a todos! Ah, pero si me le entro a un tiro al cuerpo, boludo. Acá no creo que roben aquí, os puedo agarrar nada. Como no es mi personaje. Lo jazó con dedales, lo buscó con cuidado, lo persiguió con tenedores y esperanza. ¡Johnny! ¡La carga! ¿Cómo se llamaba la bomba en Bushido 2? ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! ¡El demolitrón! Esto está listo. ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! Saca el arma. Saca el arma. ¡Spara los cables! Saca el arma. Dale, escaña a los rotores. ¡Ya vamos! Aún no he terminado. Tengo que subir esto a su subred. ¡Lo sabía! ¡Joder! Esto no es por Arasaka. Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no podrías entenderlo, Rogue. Tú no eres mi piba. Si quieres abrirte de aquí tienes cuatro minutos. ¡Puerta abierta! ¡Vienen los cabrones de Arasaka! Te quiero, Spider. ¡No puede ser! ¡Me quiere todo el mundo! ¡Joder! ¡A cubierto! No tengo el costo, boludo. No tengo la mira. ¡El hombre ha caído! ¡Tomad su posición! ¡No! ¿Y eso? ¡Ah! ¿Ataques cuerpo? Eso es ataque cuerpo cuerpo, boludo. Me encanta como recarga, boludo. ¿Será el arma o será el...? ¿O será el personaje? ¡Ah! ¡No metes! ¡Contacto enero! ¡Contacto enemigo! ¡Oh! ¡Qué arma está rotísima, boludo! ¡Si ya conseguir esto en el juego! ¿Es la mejor arma del juego? ¡Ya está, boludo! Ah, una vez que mataron se puede escuartizar Qué pena Qué pena, aún no se puede ¿Y yo qué quería? ¿Existirá una computadora así, chiquita, en realidad real? No, no es que sea para hackear Es hora de cazar moscas Me encantaría una computadora así, chiquita Es más, capaz algún día me compro un peso chiquito No para jugar Me encantaría, boludo ¿No te cuestan? Es una computadora así, ¿no? Están subiendo a la azotea, deprisa Los bugs de audio están muy mal Sí, ese no es el de que está ahora Sí, es el Pero ahí está menos modificado Ahí está mucho menos modificado Me disparen y me caigo 100% Ah, no te lo he dicho, no Ah, no Ah, me lo he dicho, no ¿Qué pateó? No había nada ahí No había nada, boludo, ahí ¿Qué pateó? Otro bug visual Qué fuerte No, no son, no tú, son netbooks No, 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 no son netbooks Un netbook, lo que decía Una netbook que sea chiquita, no barata Una mierda Intentémoslo una vez más Hola Tus compañeros ¿Quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? Mis compas se llaman Micho Tito Gordi ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí que me tabaza? Venga ya ¿Qué pasa, Capu? ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿Fisionable? Eresivo El jefe no parece muy contento con tu curro Uh, seguro ¿El de la izquierda no es el guarda? O sea, el guardián que estaba El guardián, el guarda de espaldas Guardián Joder Lo he conseguido Mi marido murió en esa torre Está soltera Pero Hay destinos peores que la muerte Lo dijo, lo dijo Referencia No quería que palmara a nadie ¿Por qué ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura ¿Por qué La transferencia de qué? Uy, Dios Re falopero esto Uy, Dios ¿Qué te fumaste? CD Projekt Bailaré sobre tu tumba Se llama la misión O sea, no es que no sea un carajo Es que no hay nada No hay un carajo para ver Tocar al desconocido Te tocó ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea, soy yo que sobreviví, ¿no? Pero, ¿cómo? Retirar ¿Cómo sobreviví? Ese es el tema Uy, Dios Uy, Dios Eso decime que Problema del De ella O sea Que está bien eso De hecho Esos supuestos items Que están arriba O es un bug ¿Va a aparecer alguien? Bueno Bueno ¿Vamos a matar El muerto, o no? Mira misión Yo voy Como pesa la jodida Eh, Víctor Escúchame bien Tronco He hecho todo lo que me has pedido Así que a menos que tú y yo Gracias ¿Cómo te fue Eduardo? ¿Todo bien? Bueno, mojapu ¿Cómo sabe esto? ¿Todo bien? ¿Me, me, me? Si no decía nada Igual me pegaba Así que lo mismo lindo auto no tiene nada para jugar mira el camino mira el camino, no me mires a mi mira el camino que parece inexistente me oyes, tienes que ayudarme ayúdame vos primero eh droga me apuntas eso ay la mancha de tu madre que susto boludo y los sacos, tengo para correr sacos deportivos estoy cuidando y ese? ah en reversa que si es posible adembar No les puedo hacer nada O sea, te están mostrando lo Lo mierda que sos Básicamente Esta pistola es una NERV Y es para las balas de plástico Contra un bicho de titanio Ni se te ocurra volver a desmayarte No cierres los ojos Coño A los dos nos vendería muy bien un médico ¿Sabes de algún matazanos de confianza? Los he visto Antes Troy Los exterminadores Tenemos que ir a un matazanos De presa Víctor Nos apañará Tenemos que llegar allí como sea Llamar a alguien A quien sea ¿Quién es de la main? Ah, ok El popito este Saludos Mi escáner dice que está fuera del área de servicio Tú Ven A recogerme Tenemos que ir a Mistis Esotérica Es la tapadera De Vic Está bien que diga Lleva un vehículo de camino Debería llegar en menos de 20 minutos ¿Pero qué haces? Está bien decir esas cosas Secretas El enlace personal está dañado Por favor Introduzca el conector bajo la oreja Aunque no muy profundo Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos Bajo el ECM Si toco una vena por error ¿La mataré? Sí Y si no hace nada También morirá Amigo, eso es re guapo He encontrado los puertos Ahora procedo a conectar Eso es re guapo, hermano Y no es hapo, eh No puedo Tengo que descansar ¿Esa sangre es tuya? ¡Misty! ¡Misty! ¡Le baja la presión! Es un shock neurogénico Teme la coca Tengo que abrirme camino por el hueso occipital No hay otra Hay riesgo de... Sé lo que hago No hay que ver ¡Suscríbete! ¿Cómo está? Ah, ¿ya está? Tarda más en recuperarse que tú, pero mejora día a día. Día a día, o sea que estoy... Está mucho tiempo ahí. ¿Qué tocas, Japo? ¿Qué tocas? Mira que primero está Keinu y después a vos, ¿eh? ¡Ojito! ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Cómo te sientes? No sé, Vic. Me zumban los oídos y veo cosas... Esas alucinaciones, ¿me las puedes describir? Luces cegadoras. Ruido ensordecedor. Estoy en un escenario y no puedo ni respirar. Estoy llena de odio. Y dejo que todo salga por el micro. Y me doy cuenta de que no vale para nada. No me siento mejor. Y luego... No te descojones de mí. Pongo una bomba en la Torre Arasaka. No hay de qué reírse. Night City era diferente. Extraña. Y la odiaba. Odiaba cada centímetro. Y a todo el mundo. Era demasiado real. Incluso para un sueño lúcido. V no estaba soñando. Eran recuerdos. En el pincho hay un constructo de personalidad. Lo que sueñas es su pasado. Quieto ahí. ¿Me dices que tengo un puto terrorista en la calabaza ahora mismo? Eso es. Johnny Silverhand. Fue lo más hace cosa de 50 años. La bomba en el cuartel general de Arasaka. ¿Te suena? Cosa suya. Se dice que quedó enterrado bajo los cascotes. Pero ahora mismo eso no es lo que importa. Vic, nunca me habías mirado así. ¿Qué pasa? Bueno, verás... No te queda mucho tiempo, chavala. Que no, que... El biochip, eh... Básicamente es una bomba. Y ya ha detonado. No te queda mucho tiempo de vida. Como mucho... Unas semanas. El constructo de Silverhand está sobreescribiendo tu consciencia. Haciéndose con el control de manera gradual hasta que tú... desaparezcas. V, es importante que comprendas bien esto. Pero me curarás, ¿verdad, Vic? Lo haría si pudiera, V, de verdad. Pero esto... Esto me supera. No sé ni por dónde empezar. Vic, tú eres el mejor. Como que no puedes ayudarme. ¿Quieres la versión larga o la corta? No te dejes nada. Ni un detalle. Vale. En el chip había... Hay un constructo. Una consciencia. La de Johnny Silverhand. Tú insertaste el chip en tu puerto. Y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste. Una bala en toda la mocha de Dexter de Sean. ¿Pero cómo se puede contar algo así? Tuviste potra. Era de poco calibre. Todo gracias a una nueva mala decisión del señor De Sean. Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños. Te cogieron de la mano y te atrajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso. O sea, ¿quién me salvó? La gente no casca y luego se levanta como si no pasara nada. Solía ser así. Ahora eso solo pasa si no tienen un dispositivo secreto-corpo preparado para resucitarlos. ¿Y qué pasa conmigo? ¡Con mi consciencia! He vuelto del otro lado y ahora tengo que hacer como si el cambio fuera normal. Pregunta a los ingenieros de Arasaka que construyeron esa cosa. Solo sé que tu mente se va a desvanecer y no va a ser agradable. Desde el punto de vista del biochip, tus células cerebrales son un tumor que hay que erradicar. Y tu cuerpo es una cáscara vacía para el constructo. Así que ese puto terrorista quiere borrarme y ocupar mi lugar, robarme el cuerpo. No es su voluntad, es algo automático, inevitable. Ninguno de los dos podéis pararlo. No podemos limitarnos a quitar el chip o desconectarlo. Imposible. Si lo hiciéramos, morirías instantáneamente. Vic, tú nunca me has fallado. Si no puedes hacer nada para ayudarme, pues... Joder, ¿qué coño hago? Por favor, dime algo, Vic. Niña, ojalá lo supiera. ¿Misty? Por favor, decime que no tengo tiempo limitado para jugar ahora. Por favor, decime que no. Le pides demasiado a un carroza como Vic. Venga, V, vamos a llevarte a casa. Es una purista la chica esta. V, vamos a dar el viaje en el Mesara. Tonto. Y al mes, bo... Vale... Tonto. comments. El sueño es un atisbo de la muerte, de lo inevitable. Joder, ni puedo decir que si ahora estoy despierta. O sea, podría haber cascado ya, ¿verdad? V, mejor no centrarnos en eso. Déjalo correr. Tómate esto. Te hará bien. Omega bloqueantes. Si te los tomas con regularidad, evitarán un avance demasiado rápido. Además, debería mantener a tu invitado en silencio. La pseudoendotricina es de mi parte. Tiene el efecto contrario. Acelerará las cosas. Liberará al demonio. Ahora es que quiero acelerarlo. Tengo que echarme un rato. No quiero meterse en la grida. Esa es la sentir culpable. Toma. Tengo algo más para ti. Vic te la sacó del cráneo. ¿Te dará buena suerte? Tremendo plumazo, ¿eh? ¿Me prometes que dormirás algo? Misty, eres un cielo. Tremendo plumazo, ¿eh? Gracias. Buenas noches, V. Felices sueños. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Joder, tengo que salir de aquí, ¿vale? Mierda, eh. Lindo ángulo. Y me voy a cargar a quien me lo impida. Y a ti también. Muy lindo ángulo. Bien. Me muerbo, o sea, a mí mismo. Necesito un pitillo. ¿Dónde los tienes? ¿Veis algo más o...? Nada más. No fumo. Pues sal a comprar. Solo necesitas uno, el último. ¡Tío, me cago en todo! Pero qué mierda de polvo eres tú. Vete a la mierda. Ah, que es físico. Por aquí en Curras. Empieza a largar. Mierda. Es físico. Mierda, puta. Puta. Puto chip. Yo mismo me arranqué esa mierda. No, espera. Tomaré el control. Encontraré el modo. No. ¿Me oyes? Que ahí no es malo. Vaya. Que ahí no es malo, boludo. Joder, me... No creo. Hasta nunca, gilipollas. ¡Así no! Métete una pipa en la boca y aprieta el gatillo. Siento que nuestras mentes se tocan. Soy como el moho en la fruta. Te invado. No puedo hacer nada. ¿Me oyes? Coño, si pudiera potar, lo haría. Solo es una copia del engrama. Estoy fuera. En alguna parte. Seguro. Déjame en paz. Lárgate. ¡Vete a tomar por culo! Plomo en la calabaza. Es la única manera. ¿Me escuchas, zorra? ¡Una puta vale en los sesos! Tengo esquizofrenia. La hostia. Mi imaginario ha desaparecido. Que no se muestra nada, eh. Ojito. ¡Acto 2! ¡Ah! Regime por la segunda parte. Paso al apartamento. Paso a copia de munición. Paso al inventario. Ponte algo de ropa. Comprueba tu correo electrónico. Eh, 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 eh. Bonita, hermana. Te haces frío. Buenas. Buenas. ¡Oh! ¿Qué es esto? Está horrible ¿Esto qué son? ¿Conjuntos? Para ello primero debes... ¿Cómo? Puedes cambiar tu aspecto al activar un atuendo de armario Para ello primero debes crear un atuendo en el armario de cualquiera de tus apartamentos Cuando accedas al inventario podrás activar el atuendo guardado El cual cambiará el aspecto de la ropa que tengas equipada Gracias a una tecnología de proyección holográfica Me encanta que te den una explicación del porqué Esto no altera las estadísticas de tu ropa equipada Está bien, no me gusta Y gorra no tengo, tampoco quiero ponerme ¡Uy! ¿Esto? A ver, voy a dejar esto y voy a dejar esto Esta estuvo equipada, ¿no? Equipada así Y el resto, ya veo si lo tiro o no, ¿qué hago? ¡Vanca! ¿Tengo una épica? Esta tiene dos mejoras y no se pueden sacar ¿Esta es mejor o es lo mismo? No, es peor Es el consumo de aguante de las fragmas cuerpo a cuerpo Aumento el endaje en 5 Saqueta de cuero sintético multicapa de piloto contrabandista Saqueta punky luminescente ¡Ah! Esto es de cyberpunk ¿O no? A ver, no sé, pero no es buena, así que Se guarda Lo demás es una mierda Esto lo voy a guardar por si acaso Esto igual No, aunque esto tenía equipado La droga Lo dicen un 20% de la durabilidad La duración de efectos negativos A ver, no sé ¿Dónde puedo poner lo otro? Pantalones ¿Ah, no? ¿Qué son botas? No Cura un 15% de salud por segundo Durante los siguientes 30 segundos Recupera el instante un 15% de salud Y después un 3% de salud por segundo Durante los siguientes 30 segundos O sea, un 90% más Y esto es un 40% al instante Tengo un montón Granadas 335 Dirección 4 metros 335 16 DPS Duración 5 segundos Dicendiaria Granada PEM Esta me la tuve que guardar Por aplicar un efecto PEM Esto es para Knockear Lo letal Este igual, supongo ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? ¿Cómo era? ¿Z para cosa? Para No hay comparación acá Rara ¿Poco común? ¿Por qué poco común? Es la misma mierda Pero no Adhesivo Ok, eso es La deja así Corto circuitar 246 De daño Eléctricos Por segundo No letal Inflige una cantidad De moderación De daño Al objetivo Muy eficaz Contra ladrones Mecas Robots Y objetivos Con un punto débil Aplica un efecto PEM Al objetivo Durante 4 segundos Duración 4 Tiempo de recarga 1 segundo Recuperación 10 segundos Pues así me lo equipo Ah, pero ocupa 2 Consumo de RAM 4 No tengo el RAM Reputación Acá el RAM Reiniciar Reiniciar Aunque no entiendo ¿Y el otro que tenía De circuitar? ¿Lo perdí? Reiniciar óptica PEM ¿Me perdí el otro O mejoró? No sé Creación Ah, boludo Acá es la creación Componente de objeto Legendario Lo hago épico Y después pasa Legendario Tengo 3 armas Que son las 3 Que tengo de O sea que Si vale la pena Guardarlas Objeto que es Todos objetos Ampliación de RAM Aumenta la unidad De RAM Máximo 2 Estar al instante El 40% de salud Que esto la verdad Es que es para que lo quiero Esto puedo crearlo No me interesa Nekomata ¿Todos son armas En japonés? No Y después están Estas 2 Que también son No, no son No tendré la receta O algo Por todo lo que quería ¿No? ¿O no? Si todo esto Se va a ir a la mierda Esta Kenjin Esta es la que me dio El chabón Daño Daño Tiempo de recarga Multicaragador Daño Disparo en la cabeza Probidad de ser sangrado Espacio Esta No es emblemática Así que me da igual Creo Ah, sí, bueno Si no, no voy a jugar nada Todo el resto Lo vendo Ah, es revisar el correo Takemura Aquí está, Takemura Tenemos que vernos Ven al Tomosteina ¿Y eso por qué? Porque soy El que te ha salvado la vida Todavía no he podido Aclararme las ideas Después de todo Lo que ha pasado Eso no va a pasar En mucho tiempo ¿Y qué? Estafador Si quieres vivir Debes volver al ring Ya ha sonado la campana Tomosteina Estoy esperando Me encantaría ser secundarias R, vender Banca Quiero venderte Me gustaría que no aparezca Lo equipado Ok, si está en azul Está equipado Se vende Se vende Se vende Esto lo vendo Parece que se puede cargar Daño químico Daño eléctrico ¿De dónde te la dejo así? Esta me la voy a guardar De momento Y esta está equipada Así que no Estas dos a la mierda No voy a usarlas Esta tiene una mejora Pero no tengo una idea De si se pueden sacar o no La compruebo Traje de netuner De Hombre Daño por hackeo rápido Tom de arma 0,04 0,08% ¿Para qué crea esto? ¿De dónde la saqué? No sé Está equipado Esto no lo quiero Esto capa lo guarde Vendido Esto todo equipado Y desmonto esto Me quedo con la mejora Ah, la chatarra la vendí, ¿no? No, sí, véndelo Inventario general Ropa ¿Y esto? ¿Cuál es esto? Si esto lo desmonto No No me lo dio Mejora No, no me las da No, no me las da Nada Esto no me interesa Resistencia térmica Química y eléctrica Nada, no sirve nada Romper A menos que sean cosas avanzadas No recomiendo No sé Me importa ¿Puedo hacer secundarias? El mensaje del administrador El mensaje del administrador de Megadifistos No, no 21.000 Tengo 10.000 No Recoge la recompensa de Koukaku ¿Dónde es esto? ¿A cuánto? 20 metros Uwe, ¿qué pasa? Hacía un huevo que no te veía Unas cuantas semanas Creía que te habías pirado de la ciudad Abrirse de Night City es bastante chungo Es como una relación de mierda Escucha A mi bolsillo le vendría bien algo de guita ¿Quieres guitar algo que te guste? Me ocurre No puedo vivir sin ti Claro A ver qué tienes ¿Esa misión? ¿Tienes algo emblemático? No, ¿no? A ver Si hay un silenciador con nombre Asumo que va a haber mejores No creo Uh Mira de francotirador No, mira, larga alcance Un cuchillo Expresiones de creación Lexington Ah, que se puede conseguir las recetas Y esta que es épica Meh Creación Esa es azul Y esta es verde No puedo comparar nada, la verdad Aceptar a un objetivo Reduce en un 10% Su precisión al disparar Durante segundos Debilitar Aumenta el daño de las extremidades En un 5% No puedo conseguir Costumbre que tengo De tocar ahí No puedo vivir sin ti ¿Esto qué es? Habla con los polis Paísante, por Dios ¿Otro que ha perdido la chaveta en la torre? Es un asunto privado Así que ahuecando el ala Ahuecando Espera, igual conoce a Barry ¿Os puedo ayudar en algo? Tal vez ¿Conoces a Barry? Más o menos Hemos hablado un par de veces Es un colega de comisaría Dejó el cuerpo hace poco Se quedó hecho polvo cuando murió su mejor amigo Nos preocupa que cometa alguna estupidez Relájate, Petroba Barry tiene nervios de acero Es un cabrón, hijo de la chingurada Méndez Échale un ojo cuando esté más calmado ¿Vale? Claro, ¿por qué no? No me pilla lejos Gracias Y ten paciencia Un poli que pasa una mala racha Se pone muy... Susceptible Veré qué puedo hacer Esta es una misión rápida ¡Eh, Barry! ¿Va todo bien por ahí? Se va a suicidar o algo ¿Estás viendo lo... Lo vista que es esto? Sí ¡No! Ni pecharlo Lo siento En serio No Sigue ardiendo sin cesar Con 4.000 hectáreas En... Hola, soy Arif Imbal De noticias subedores Me gusta la cabeza Hoy es un día triste En la historia de nuestra ciudad El alcalde Lufus Rhyme ha fallecido Hemos conocido la muerte del alcalde Rhyme por su vida Ha muerto en paz mientras dorme La causa de ese fallecimiento no se ha divulgado Pero los informes preliminares apuntarán... El mandato del alcalde Rhyme recaerá en... ...se va a darse a la alcaldía en las próximas elecciones Hoy Todos lamentamos la prematura mérdida de nuestro alcalde Vamos a hablar de lo que pasó ayer Está todo en el informe Débil contra... Ah, mira, te da información Sí, lo leí Solo que en ningún lado menciona que te dije que te pinchas largadas de allí Sí Nada grave Ni que el ciberpsicópata pareciera un tanque sobre piernas cromadas ¿Está lejos o está lejos? ¿Y mi auto? ¿Está lejos o está lejos o está lejos o está lejos? ¡Para la mierda, mi auto! ¡Para la mierda, mi auto! Colectivo Bartmos La mejor arma contra el capitalismo es la misión... ...ambientación interrumpida Bla, bla, bla La administración de megaedificios La administración de megaedificios H10 Le informa que puede pasar a recoger su vehículo en el parking más próximo Le deseamos un buen día Ah, mira Escucha la venta Víctor Vector ¿Qué es esto? Ah, para responder Responder Ahí vi... Estaba pensando que no podías empezar tu... ...periplo en primera división ...llevando una camisa... ...de tucha andrajosa al viento ...como más fuerte en la cima del mundo Y a los... ...viajales como yo no nos gusta que los chavales cojan frío Emoji Te he dejado un par de cosas en tu apartamento Pruvatela, aseguro que te quedan como un guante Ah, eso ya lo agarré Sí Y tenemos que hablar con esta, por favor ¿Quién es este? Mamá Willis Tenemos que hablar con esta... Ok, esto debes... Esta es la del... ...Wills La de Jackie, ¿no? La mamá de Jackie De la main Estimado servicio... ...es solo para comunicarte que el cuerpo del señor Willis... ...ha sido entregado a su familia Al oírlo, estaba cogiendo polvo en el suelo de mi armario Deja salir de un hogar Ok, ya está No me deja responder a esto Me dice responder Listo Y me dio... Espero que te venga bien Como se suele decir El estilo es un... ...premo Quizás ya... No, ya que sé Corro actualizado Bailaré sobre tu tumba Reúnete con Takemura Un oficial acaba de enviarte una oferta para comprar un vehículo Cada vez que recibas una oferta Un nuevo marcador aparecerá en tu minimapa Para comprar el vehículo Ve el lugar de señalado Y confirma la compra Se me hace que esto va a ser un logro Corro actualizado El Rey Bancajero Luego ocurre Naturales humanas ¿Algo más? ¿Estamos? Bien, a ver Diario Esto no quiero hacer de momento El Rey ¿Qué es esto? En venta El Rey Ah, ok La mamá Willis Willis Peligro muy bajo Ve a por tu vehículo En el parking Pero mi vehículo Que fue Destruido ¿Por qué está en un parking ahora? A ver A ver ¿Qué pasó Banca? Va Ante la misión de Dexter Supongo Desapareció O algo No puedo agarrar cualquiera ¿Por qué no? ¿Por qué no? Forzar Sí puedo Forzar vehículos Y este es que es el mínimo Creo Aunque sea un nuevo personaje Forzar Seis ¿Pero eso de forzar Pa' qué Que tengo mi auto Esto me da gracia nada más Bien Aparece el techo Mira No me digas No me refiero al choque Sino a la huida ¿A qué? ¿El chofer más educado de la ciudad Se le aspira del lugar de un accidente? Au Que tenía que pasar Tenía que pasar Por favor acepto Nuestra más Nuestra más sincera disculpa En relación al incidente de tráfico Número Tatatata De la Main Corporation Le invita acordialmente A sus oficinas centrales Para evaluar los daños Y Acordar una indemnización Haz tiempo hasta que te reparen el coche Bloqueado Ah, no puedo usar el coche Qué verga es eso O sea No puedo usar mi coche ahora Vine a buscar mi coche Y no puedo usarlo ahora Perfecto Voy ahí Mierda a hacer esto Bueno Bien hecho Pensé que era un buje Y no, era Era una misión Está bien que pasara eso ¿Sabes qué? Pancas Voy a robar un auto Ahora sí que voy a robar un auto Ah, ahora no hay ninguno A ver, un camión es mejor que nada Y no quiero llamar a la policía Después para romper las bolas Uy, se va mucho esta mierda Unos bujes en esto Esta mierda, boluda Graves, graves Problemas graves, graves Tendría que aumentarme la rampa Bienvenida, bienvenida Bienvenida Ah, pensé que había plata Quería llevar la plata Unos Evis Delito notificado Notualiza a los delincuentes Para recibir tu recompensa En la policía De Line City Después registra la zona Y me deja lerda De concha Tu madre Este malo también, ¿no? Sí, que malo Reputación más fuerte ¿Este malo? Cuchillo Ah, ¿este no era malo? Urgente Nuevo curro Urro completado Ah, pero No entendí, boludo Pensé que era el malo también ese Componentes, componentes O con que haga uno y ya está No entendí, boludo O sea, uno me da reputación O sea, uno me da reputación O sea, uno me da reputación O sea, ¿qué onda con Shing? Bueno Perdón, perdón Perdón, perdón Dame un segundo Es que Es divertido, boludo Entró por el techo Antes de jugar Porque Gracias Tan fuerte ¿Cómo me hago solar el La bocina? No puedo ¿Cómo me hago para arreglar el sonido? ¿O no puedo? Ah, ya está muy lejos Pero está abajo No te juego Decí que es un bug Que no tiene mucha importancia El sonido ¿Cuánto tiempo? Wakako Okada La dama de Westbrook Cuando tengas un momento Ven a verme Hay que arreglar cuentas Por lo de Sandra Dorsey Hicisteis un buen trabajo Ese amigo tuyo Y tú Hasta la vista ¿Cuál es la chica, no? La primera misión Supongo Wakako ¿Qué dice? Víctor, recomiendo Que no te quedes desacusado Tengo fama de Impaciente A veces Reaviso a veces No rompas nada Un motor ejemplar Un motor ejemplar Esto me agarra la mano Ajito Reloj Puro dólar Uno acá Otro acá Cuidado Son tres Son cuatro La ya no Son cinco Una nada complicada Para ir de sigilo Un motor ejemplar 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 55B55 Ah, que eso me da experiencia ¿Qué es Pink? ¿Qué era? Cámara de vigilancia, control de cámara ¿Qué me te pidió o qué pasó? Ah, ya fue a bolear ¿Hago poco daño? Ah, ya mía la cobertura ¿Por qué los mato tan fáciles ahora? A uno se aguantan mucho, a otro se aguantan nada No me dispares, no me dispares No me dispares, no me dispares Me esquivó dos balazos de escopeta, boludo Me esquivó dos balazos de escopeta ¿Qué me estás contando? Ok, esa es la jefa, por lo que entiendo O fue un bug o no sé Pero me esquivó en la escopeta como si... Fue una piña, boludo Se tepió Bueno, no me acerco Este juego está difícil Igual, debería aparecer antes de... O sea, después de cumplir la misión Ok, acá, listo Granada Esto Ya no habrá nada Noooo No, ¿qué hermano? Ah, que tengo una... Tu policía Ah, me asesiné bien, es cierto Ah, que son policías estos ¿Dónde me derribaste? ¿Y ahora cómo hago para escapar de la policía? Ah, ¿se puede escapar? Ah, déjate de joder, a ver, amigo ¿Cómo escapo de acá? ¿Cómo se puede? Venga, Juanulo acá arriba Y va y ya está acá, vamos, eh ¿Vamos a dos fotos, no, boludo? ¿Qué onda? Quería sacar el arma ¿Vos lo voy a escapar de la policía? Es imposible ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está acá verdad ¿Qué pasa por ser buen coso? Ser buen... Ser buena persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Las bombas PEN siempre son buenas para estos? De nada, PEN. Aplica un efecto de PEN de 35 segundos. No letal. O sea, digamos... Vamos a guardar partida por si acaso. Lo hago esto ahora. ¡Que salgas de una puta vez! Se supone que son... Están buenos, entonces. No, no entendí. Señorita. Pero qué pinta tan deliciosa. Ven, déjame que te dé un chupetón. No, gracias. No quiero que me chupe el alma. Siempre es más elegante y bien vestido. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? ¿Te puedo robar algo? Y en mi humedad. Guacaco, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? Llevo seis meses viniendo aquí y no sospecha nada. ¿Cuántos marios dices que has tenido? Tenemos un negocio sin finiquitar. ¿Te acuerdas de Sandra Dorset? Esas cosas no las olvido, V. Aquí tienes tu recompensa. Y verás que hay un buen extra. El dinero ya debería estar en tu cuenta, pero tengo más para ti. Un enlace personal voy a pedirle a... a las personas que tienen una clínica en Watson. Además, el enlace personal también vale como un... tatuaje de nada. Ve a ver a un matasanos. Te pondrá un dermoimplante compatible con armas inteligentes. La especialidad en los garras de tigre. ¿Apostaría a que nadie conoce Westbrook como tú? Mis maridos lo conocían. Sí. Tenían buena posición en los garras de tigre. Mandaban en Japan. ¿Qué hacían? Lo que daba más edis y tenía más tirón. Vender sexo y tech en el mercado negro. Creo que es que te recompensan el inventario de la tienda del matasanos. Si no te lo pregunto, reviento. ¿Cuántos maridos has tenido? Cinco. Y todos murieron antes de tiempo. Una tragedia familiar. ¿No tienes miedo de que esa tragedia te alcance? Tengo que vivir como sea. Por mis nueve hijos. Mierda, nos vemos. Este era uno que quería una frase, nos vemos. ¡Espan, chico! ¿No falló o no? O sea, puedo matar gente, pero no puedo apostar. ¿Sí puedo? No, no puedo. Está aburrido. ¿A cuánto está esto? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Chunda. ¿Qué hizo? ¿Quién es? Honky. ¿Por qué me quiere pelear? No, gracias. Debe estar al entero. Eso parece. Y luego, cuando estaba adentro, uno de los chicos se ha... Vaya bobina. ¿Por qué me quiere pelear? No entiendo. No, no, no. Es un mundo. No, no. 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 No entiendo. ¿Por qué me quería pelear? ¿Esto esto? ¿A qué me equipe? Lentes. Zoom de arma y esto. Que bueno, menos blindaje. ¿Es un coso de Dragon Ball? No, hombre. Copado, boludo. ¿Me decís que esta mierda solamente hace eso? Está bueno, no quiero hacer eso. Nuevo. ¿Qué coincida acá? Esto es mejor, pero el nivel no me deja. Nuevo arma. Esto. No. Esta es. Claro, pero me muestra la mía porque tiene daño por dos en sigilo. No, yo he pasado por acá tranquilo. Por su culpa, boludo. Y me quiero atacar. No vivo de buena persona. No vivo de buena persona. No es su culpa. Ah, que es a un kilómetro y medio casi. ¿Tengo algo cerca acá? Puro secundario. ¿Quién sabe quién encontrarás? Esto de hacerte la misión secundaria es un logro. Segurísimo. En todos los juegos hay. Siempre. Escucha a este pavo. ¿Qué te parece su punteo? Venga, borra el arma. Da pena. Si apenas puedes sujetarla. No soy música, pero hasta yo sé que es un chapucero. Vaya crítico musical se ha perdido el mundo. Relaja. No es tan malo. Está sufriendo. Hay algo que no puede tener y lo transmite. La presencia podría mejorarse, la digitación es pésima, pierde el ritmo, cala dos por tres, pero no está mal. Intenta. Tú sí que sabes hacer cumplidos al personal. Así fue como empezaste, como un músico callejero flipado. Flipado. No me hagas reír. No tenía tiempo para triunfar. Estaba demasiado liado poniendo el mundo patas arriba. Bueno. Viste que dijo que apenas puedes agarrarla, bueno, literal. Bueno, ¿lista? Esto era en lo más alto ayuda, ¿sabes? Si quieres sacudir el mundo, primero tienen que escucharte. Wow, ese... Y pagas un precio. Si te cagas en las corpos discográficas en tus letras, ¿quién te va a contratar? Pero si renuncias a tus ideales, no los vas a recuperar con dinero. Venga, princesita, que al menos tuviste algunos bolos. Lo vi en tus recuerdos. Cierto. Tocábamos donde nos dejaban. En parques, fábricas abandonadas, garitos. Siempre tuvimos seguidores. Algunos hasta nos grababan sin saber quiénes éramos. ¿Me estás diciendo que podría echarle el guante a ese material de samurái? Como encuentre esas cintas, me voy a poner a chillar cual groupie cada vez que hables. ¿Te vale? No tienes ovarios. Fuera coñas. ¿Crees que existen esas cintas después de tantos años? ¿Eleccionables? El Rainbow Cadenza no queda lejos de aquí. Allí tocamos hasta que la banda se fue al carajo. Es un buen garito. Allí va la gente con dos dedos de frente. A lo mejor saben algo. Déjame ver si está cerca. Está al lado. ¿Me puedo apagar? Bueno. Perdón. Ok, bueno. ¿Cómo podemos? No quería hacer eso, pero... Ok. Cuchillos de... Neurotoxina. Neurotoxina. Sé que leí. ¿Me puedo poner un coso? Ese coso para... Ese coso. Ese cuchillo para matar en sigilo, ¿o no? Listo de nivel. Multiplicador de daño por golpes en la casa y tiros en la cabeza. Los disparos en la cabeza. Disparos. Vale. Ah, que se puede lanzar. A ver cómo. Esto... Johnny... Me da que han convertido tu garito... En una fonda cutre. El consumismo zombie vuelve a ganar. Mini punto para el equipo rival, ¿eh? Por eso no hay que resucitar a un guerrero caído. Bueno. Porque acaba viendo que todo por lo que ha luchado no ha valido una mierda. ¿Entro? Sí. Hola, ¿has oído hablar del Rainbow Cadenza? Ah, ya estamos otra vez. ¿No eres demasiado joven para eso? ¿Para qué dices? Ah, todos los días viene algún antiguo vestido de cuero a preguntarme qué ha sido de ese club. Y yo, como un disco rayado, les repito que un acorpo lo compró hace 20 años. Voy a tener que poner un cartel. Creo que onda con el cosa, con el anuncio atrás. Mil forwards. What the fuck? ¿Sabes si hay material de cuando estaba abierto el Rainbow Cadenza? Ya sabes, en plan... Samurái, eso. Samurái, samurái... Ah, los de la cara fea pintada de rojo. Sí. Hasta yo conozco a eso. A veces un tío viejo pasa por aquí con una camiseta de ellos. Se pasa el día de cháchara con otros psicofans. Y no sabrás dónde podría encontrarlo. Eh, misión psicofans. Es un carroza que se cree que seguimos en 2020. Lo tienes aquí al lado. Estamos en 2023. En ese mercado. Carga. O sea, ¿qué hace las compras allí? Más bien, las compras se las haces tú a él. En caso de que quieras. Vende cintas de bandas indie muy antiguas. Lo único que tienen en común es que nadie ha oído hablar de ellas. De lujo. Gracias. ¿Puedo comprar algo? Oye. Quisiera algo de papeo. No me digas. ¡Qué tatoza! Cuchillo de chef. Legendario. ¿Esto cuesta? 11.000. ¿Lo puedo comprar? Lo puedo comprar, pero... Arma blanca. 224. No es mucho. 85. Ah, DPS. Ok, eso es lo que hace por segundo. Ataques por segundo. No importa. Daño físico. Más 56. Eh, 54. Eh, 66. Prode de crítico. Daño crítico. Probabilidad de sangrado. 40%. Multiplicar daño por dijeros de pesa. Tiempo de recuperación. Y... Espacios para modificadores. Como siempre, prefiero no comprar nada, la verdad. Palanca. No letal. Puede que no sea letal, pero tus enemigos desearán que lo fuera. Más 88 a 108 de coso, de adicional. Me gustaría un arma... Me gustaría algo que sea que... Si golpeo por la espalda o algo... Haga más daño. Esto me lo voy a guardar. Acá tengo un montón de basura que no quiero. Es decir que no pesan, creo. No, no pesan. Nuestra calidad... Peso descendente. No, no pesan. Las granadas sí pesan. No pesan tampoco. Tampoco esto. No tiene ni peso. Mode Cyberware. Ah, ¿que estos se ponen matazanos? Ah, mira. Esto lo agarré al chabón de antes. Es una cagada, la verdad. No, no. Hola, quiero comprar musicote. ¿Tienes láser pop? ¿Odeas cracks? Aquí no vendemos mierdas. O compras buena música, o te vas a cascarla. Frankie Chum, es coña. ¿Láser pop? ¿Esa puta mierda? ¿Aquí? ¿En mi tienda? He oído que aquí vendes temas de grupos decentes. A ver qué entiendes por decente. Tengo Cartesian Duelist, Eurodine en Solitario, Tainted Overlord... ¿Y de Samurai? Nena, la duda ofende. Never Fade Away, Dancing With My Axe, Chippening... Tú pide por esa boquilla. Silverhand era el Jesucristo del rock. Repartiría sus discos como si fueran gominolas, pero tengo facturas que pagar. Veo que he dado con un fan de Silverhand. Y a mucha honra. Los rockeros de mierda de ahora no le hacen justicia. Silverhand tenía algo que ellos ni ensueñan. ¿Una mano de plata? Tenía pasión, tronca. Puro fuego. Agitó los cimientos del mundo de las corpos. Murió por sus ideales. Y lo de que era un terrorista, ¿dónde te lo dejas? Busco algo en condiciones, como cintas de los primeros bolos de Samurai. ¿Los primeros? Tú no sabes lo que estás pidiendo. Y menos con el entusiasmo que le pones. No sé cómo te has enterado de eso, pero olvídate. Esas no se las doy a la primera palurda que pasa por aquí. ¿Acaso la primera palurda que pasa sabría lo que cuentan los nuevos trajes de Arasaka? Dicen que si un becario no cumple un plazo, el fantasma de un hombre partido en dos irá a por él. Aunque nadie recuerda que se trata de Johnny. Vale. Me impresiona que le hayas sacado eso a alguien de Arasaka. ¿Vas en serio? ¿De verdad eres fan de Silverham? No sé. Me acompaña a cada paso que doy en todo lo que hago, como si fuera mi brújula moral del más allá. Así se habla. Me voy a emocionar y todo. Eres legal. Más o menos. En fin. Hay que educar a la chavalería. A lo mejor tengo algo especial debajo del mostrador. Venga, no te cortes. ¿Tienes algo? ¿Una reliquia o algo? Esto es misión, ¿no? Común. Si no me da nada, es misión, sí. Gorra desgastada de Samurai. ¿Por qué una gorra tiene... una púa? Disco de vinilo, es chatarra, no sirve nada. Sea gratis. Es tuyo. Difunde la palabra de Silverham. Muerte a las corpos. Hola, coisones. Sabes, yo antes me tragaba eso que dicen que no hay mejor maestro que el tiempo. Pero mira a este, 60 tacos y sigue anclado en 2020. Es tu mayor fan. ¿No te alegras de conocerlo? Yo hice añicos la torre saca, pero ahí sigue la tía. Como si nada. No me gusta que la gente se quede estancada en el pasado. Quiero que cambien. Y el mundo te pasó. No lo ha cambiado, no puedo cambiar la gente, no voy a borrar. ¿Y cómo haces que cambien? ¿Nos vuelas por los aires también? ¿Y la música es la solución? Mira el resultado. Un viejal es que se sabe todas las canciones, pero que no entiende ninguna. Mucho mejor una masacre. ¿Dónde va a parar? ¿Y qué hacemos con la peña normal? A lo mejor no quieren cambiar. Están en su derecho. ¿También vas a quitarles eso? Podrían ser borregos ignorantes que eligieron venderse al mismo diablo. O que tienen que despertar. Todavía está por ver cómo. ¿Está listo? Estoy de nivel de vuelta, de experiencia. Déjame pensar. Vintage. Canchullo del escáner NSPD. ¿Qué era esto? El alijo de Fede el sucio, moderado. Un alijo. El rey, naturaleza humana. El rey. ¿Qué día que le debo? ¿Qué es esta misión? No. Ok, no. De momento no. Naturaleza, haz tiempo hasta que te... ...paren el coche. El rey, muy alto. Voy a hacer esta. ¿Dónde queda? ¿Tengo alguna más cerca? Ahí, dale con esa mierda de la cámara. Con N. Ciberpsicópata muy alto. ¿Sí? Muy bien. Puro secundario. Visión principal. Un poquito notificado. Ah, pero esto es secundario. El escenario completado es 0 de 23. Esto es esto, creo. Muy alto. Es un taxi o es lo de la web. No hay problema. Hay que sacularme. Le pregunto el chabón y... Ah, esa, abajo. ¿Era bien que rápido hay que pagar? Ni vi. Una gilipollez como esa no se olvida. Me echaste una miradita. Estuve a un tris de largarme echando hostias a las Badlands. De acuerdo. ¿Qué quieres? Solo quería ver qué tal estabas. Tus amigos dicen que no sales de casa. Y me da que sé por qué es. Ya lo he visto antes. Es muy común en gente como nosotros. ¿Nosotros? No tienes pinta de poli. Llevar placa no te da el monopolio de sufrir por una pérdida. Yo me las veo con la muerte a diario. Te acostumbras, claro. Hasta que le toca a la china a alguien cercano. ¿A ti también? No estoy interesado en lo que sea que quieras invitarme. Aviso. Yo también he perdido a alguien cercano. Un buen amigo. Cojonudo. ¿Qué quieres decir con tan bien? Espera. ¿Esto es por Andrew? Te han hablado de él. El mejor amigo que he tenido. Nos conocíamos de toda la vida. El único que nunca me juzgaba. No tenías a nadie con quien desahogarte en el curro y Petrova y Méndez. Petrova es buena tía, pero estas cosas no se le dan bien. Y a Méndez no le llega. Le di cuenta. Piensa que los polis tenemos que ser duros, que no puedo soportar ver cómo matan a un niño. Es porque soy una maricona, según él. Pero le contaste lo de Andrew. La verdad es que me lo pensé mucho. De todas formas, tampoco lo saben todo y mejor así. Hay que cuidar a los muertos. Méndez no sabe una mierda de la vida. Todos tenemos un límite, hasta él. Lo que pasa es que aún no ha llegado al suyo. Pero tú sí. Y si tienes razón. Y si soy un blandengue. ¿No dicen que solo los fuertes sobreviven? Si no sintieras nada, su pérdida no habría significado nada para ti. Supongo. Gracias por la charla, Ove. Necesito tiempo para asimilarlo. Claro. Cuídate. Me hace que va a terminar mal esto, boludo. Me hace que va a terminar muy mal. ¿Eres tú? ¿Hablaste con Barry? ¿Ya decidió dejarse de chingaderas? La madre que te parió, Méndez. Hablamos un rato. Parecía tranquilo, pero estaba de bajón total. Creo que no traga a Méndez. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dice en la cara? Estaba claro que no soportaba su curro y no tenía a nadie con quien hablar de ello. Dijo que ni siquiera intentabais comprenderle. ¿Ves? ¿Tenía razón? Dame un respiro. A Barry le gusta hacerse el histérico. Hay que hacerlo entrar en razón. Créeme. Ya veremos. Tendremos que ir a verlo luego. Gracias por la ayuda. Esto es por las molestias. Ah, gracias. Bueno, subo a nivel rapidísimo. Para mí se va a pegar un tiro o algo. Aún no tengo para pagarle el trabajito. Recoge tu recompensa alimentario de la tienda de... Vamos. ¿Está lejos? 40 metros. Igualmente quiero ir con... Ah, no está. Ah, no está. Quiero ir a... Al Mata-Sanus. Dame, ¿no? Sí. Eso es. Encontrarás un barco. Uy, Dios. ¿Y eso? Qué creepy, boludo. Es un bombón. No entendí que me están vendiendo. Un kilómetro. Estamos caminando, boludo. Qué divertido ir caminando. Descubramos, un poco. ¿Basura? Eh, basura. Pastel, disco de vinilo. Dato. ¿Viste auto? Correta, hermano. Cosa que te quiere. Tigre. Tigre. Eh, oscrito, eh. Oscrito con lo que hacen. Les pego un tío y los doy a la mierda, eh. Que que eres? Cobarde. No mereces vivir. No me vio a mí, yo vi el cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! Hermano Me faltaba Incluso son antibalas ¡Joder! Mejor que esta es la misma, pero eso tampoco ¡Eh, torito! ¡Aguante Brasil! ¿Ya estamos? No sé, quizás pero te robo ¡Uy, no! ¡Janca! ¿No logro? ¡Ah, no! Dame un segundo que quiero... Nueva, ¿qué es esto? No me interesa, la verdad Dame... No, pistolas Sacale esto Vamos para atrás Abrí esta Mira esto, mira Solo esta arma no sé si es buena o mala o no Me gusta el tema del sigilo, pero... Vale un par de apuntes sobre con quién vas a pelear Entrenador Fred... No quiero pelear, boludo Aunque va a ser un logro, así que de momento no Uh, lindo coche Lo tengo prestado Acá van, cávan, 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 no, no No, no, que salí Y no atrás es el techo, boludo Ahí está hoy Oh, esto me gusta más Eh, correcha, paja Esto me gusta mucho más ¿La puedo parar esta mierda o no está muy buena? Here's the race No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Ay, qué paja! ¿Delita? Eh, si no me dan nada a la mierda, boludo Tengo de largo Oh, las horas, dale Dr. Ryder Eh... A ver qué vendes Lo que tú quieras No, pero yo conseguí mejoras, ¿no? ¿Dónde van? Debajo del 15% libero una descarga eléctrica que implique daño... 800 Ah, que me dio literalmente un tatuaje Le permito usar el módulo de apuntado inteligente en las armas inteligentes Conecta directamente el implante óptico Solucido con el sistema de armas Ofreciendo el seguimiento de datos en tiempo real Ah, pero el equipo acá Ah, no, boludo, yo no quiero eso Pero yo no tenía... Cosas... Gratis O sea, mías O las tengo, pero no me las equipo O dónde No entiendo, yo tengo cosas, boludo Conecta 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 Aguantame Personaje No, banca Ah, acá, boludo, es esto Una mejora para... Esto no se puede Esto se ha mejorado Se permite ver el rayo de explosión adentro Esto no puedo equipar... Ah, pero no funciona Claro Acá, esto no importa Estos no tienen O sea, no se puede abrir porque no tienen mejoras para poner Boludo, yo vine acá el pedo, entonces no Pero qué... Le coge tu recompensa del inventario de la tienda del inventario ¿Cómo va el negocio, Cassius? No puedo quejarme Magstack asaltó a unos matasanos clandestinos Desde entonces, la clientela ha aumentado Y mis precios también ¿Coincidencia? Dímelo tú O sea, que sí o sí tengo que conseguir esto Aumenta la probabilidad de que los proyectiles reboten con armas potenciadas Se potencian No hay directamente el implante óptico O sea, lo segundo importa ¿Qué cambia esto y esto? Marca dérmica común O sea, es lo mismo O sea, es lo mismo En propiedad... Ah, si lo tengo no pago nada ¿Pasás eso? Sí ¿Van que hay? ¿Van que hay que cambiar una cosa con otra? Este es el primer momento de apuntar inteligente Las armas inteligentes Eso que rebote la verdad es que me chupan 3000 huevos la verdad A ver, quiero sacar armas Está justo en la mano el tatuaje En su puesto tatuaje No sé si cambiar... La tatuaje en fin Usa en 10% su precisión el disparar durante 10 segundos Es que no sé si me convendría cambiarla por esta Tiene un arma con silenciador, pero no sé si es bueno o no A ver, diario Chicos en venta Esto me chupa 3000 huevos Bancada esta que es difícil Moderada, no importa Naturaleza humana Más tiempo hasta aquí, bla, bla ¿Dónde está él? Si pago esto me darán algo encima ¿Qué tengo cerca? Más fácil Neutraliza la amenaza Y no dice que es difícil ¿Cómo va a hacer esto? A ver, ¿qué onda? Quiero matar ¿Qué onda? 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 Sobreviva, gracias. Venga, que yo sobreviva o que sobreviva él. Moderado. Puedo hacerlo. En principio. ¿Qué es? De la antena. ¿Para qué es? ¿Para qué o qué? Cosa de la muerte. Cantea de sangre demuestra que las heridas eran profundas. Hay trozos de... ¿Cómo que trozos de alcohol? Bastros en todo caso. ¿Es una cámara? Parabólica. Parabólica. ¿Cómo lo desmarco? ¿Qué mierda? Ah, 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 ah Falta, subite, acá te llega, creo Hay que tirar más Ah, déjate de joder, tenso boludo Matrix, la reconcha de tu madre ¿Qué tenés? 9 y... Listo Si te disparo junto cuando ataca, está bien O uso explosivos Ah, 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 ah Sí, puedes retirar más rápido Pregunto Pasa para allá, boludo Eh, me da suficiencia con uno, eh Ah, qué lindo Digo, qué pelotudo Ah, ah Eh, ¿quieres que lo mueve? Ah 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 Vamos a divertirnos Sí me da más que es uno Sí me da más que es uno Sí me da más que es uno Le gano a esa guardia Ah 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 No, no quiero No, no quiero, no quiero No quiero, no quiero Toma Toma, toma Va Un bola, boludo Más ignorado Pinto de habilidad protocolo de invasión Uh Sí Boludo, me re-ignoró Es mi madre Machete Mancano Eh, me lo llevo ¿Qué es esto? Conversación archivada, bla, bla, bla Ah Una bebida que aumenta mi RAM Wow, boludo Que fuera tan fácil la vida ¿Qué era eso? No me re-ignoró la hija No me lo pueden insultar porque es mi madre Y si no, puteo a mi abuela Que peor todavía ¿Qué era eso de evasión? Triste, boludo Triste Eh, inventario Fileware No, no, inventario de una quiero Mochila Eh, esto no es Mochila 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 Americano Ah, que esto es creación, no No, no es creación Mochila 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 No, yo quiero ver qué mierda conseguí recién ¿Sexo? No creo ¿Quieres verlo? Me banean, eh Si lo hago me banean Eh, no sé ni qué agarré recién, boludo Actuendo no era Algo de evasión agarré Ah, yo lo dije a lo random Ah Merda Ah, pero ¿ahora sirve esto? Te permite ver el rayo de explosión, de verdad Tus armas son Tus armas son no letales Los disparos a la cabeza no infligen daño adicional Las armas Las inteligencias apuntan las extremidades principalmente No era que no había stream? Sí, pero bueno, aprovecho ahora que puedo jugar un rato No sé No sé O sea, si yo hago Ah Ok, está, está bueno eso Sí, me agasté una, no le importa Ok Componentes Pá, boludo ¿No tiene que cocinar? No, no me dijeron nada todavía Te puedo robar Unos pantalones Y no sé qué mierda era eso último Pantalones Estiodos LED Sub Subcutáneos No sé qué verga es eso Pero me lo llevo Es plata Uy, ¿esto? Revolver Equipades ¿Qué pasa? Fuera Viva Se entra Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Qué buena táctica. Eh, leer porquería, banca. Leer los pinchos. ¿Cómo leo los pinchos? Ah, qué divertido. Eh, pinchos. Inventario. Todos los objetos. No pinchos. Diario. Acá pinchos. A ver, no voy a leer todo esto. Así que me... ¿Listo? Mira la información. ¿Cómo la envío? ¿Con té? Adoro, sucursales, órdenes, búsquedas para todos, fichas de crimen. Bien. Envío la información a Regina. Asumo que es esto. Regina, Regina. ¿Abrir mensajes? ¿Eso es? ¿O qué era eso? A ver, una pavada, boludo. Y consigo un montón de cosas. Esto, boludo, es horrible. No hay manera de ponerse ese y que no... Que no se vea, boludo. Es un asco poner cosas en la cara. Me veo horrible, ¿no? No, gracias. Fuerro completado. ¿Qué más tengo cerca? Fuerro secundario. Encargo al finalizar turn. No sé qué verga, turbio. Quiero ganar uno, no sé. Después ven aquí, encontraréis... Esa secundaria, no sé si... Ah, vamos a ver qué es. Vamos a hacer uno, que sea. Ok, lavar el cruzo de la azufa de mano. A ver, no es fácil. Ok, lavar el cruzo de la azufa de mano. Hay una furgo en las instalaciones de Rebeer Courier Services. Tienes que entrar y mangarla. Si quieres saber qué hay dentro, echa un vistazo al asunto. Ahí viene esta... Es que hay cerveza. Se me puso en medio. Hermanos, ¿qué te pasa? Desapareció. Ah, que sos mala vos. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Me encargo la piel al diablo. Cámara, ¿qué es? Mira, condicionado. No hay cámaras. Pero no hay cámaras, hija. Protocolo de invasión, ping. Control de cámara no se puede. Ahora sí. Son bastantes cámaras. Ah, ja, quito las cámaras. No, cuáles. No, cuáles. No, cuáles. Pero ese es a mío, ¿no? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Para aquella cámara? No sé. Ni idea. No puedo así y no me sorprendería. La hackeo, puedo usarla, pero igualmente me ven. Ah, que hay más ingenio todavía. O sea, no están todos acá. Uh, ¿y esto? Lexington y esa porquería. No. 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 la puerta principal y listo no creo que haya nada de ella nos van a matar a todos o están muertos o lo que sea y viendo que esta mierda no sirve para nada casi ¿qué es esto? uh, tengo una mira integrada ya así que prefiero las pistolas para romper eso su fusil tecnológico se puede cargar para disparar tiros potentes reduce en un 50% la carga mínima necesaria para atravesar paredes ah, que choque, pensé que era nada que ver ah, que lo hackeo y ahora va con esto eh, se bullo eh, se bullo eh, se bullo ok, primer bug que ya cago el juego bueno, segundo el tutorial del principio y ahora esto o no he ido tiempo a cargar o hice algo mal salí muy rápido, capaz no cargo ni idea así que estoy acá ahora eh, ¿cuál tenía? esto tenía, no sé alguna mejor, no y acá alguna escopeta mejor, creo que tampoco ah, me fijé un escopeta mejor ah, pero qué cosa? este, ¿no? ah, me fijaron la escopeta mejor A vos, sí. No, eso no. ¿Qué es esto que entra acá, se supone? ¿Dónde está esto? Entra en la furgoneta. ¿Le pongo un punto en esto? ¿O qué es? Fuerza. Constitución. Mantener, comparar. Aniquilación. Actitud física. Tu capacidad de carga aumenta la sensación. ¡Uh! Dame esto. ¿Con eso aumentó? No. Esto creo que tuve que comprar. Reiniciar ventajas. Ah, se pueden reiniciar. Cinco puntos de salud. Ah, pero esto es lo mismo, todo lo mismo. ¿Y qué cambia esto? Uh. cruzador, sobrecalentador, aumenta la duración un 4,5 moto cyber world esto no me interesa esto es peor y esto es macho igual constitución tengo que subirme así que igual así que igual las armas inteligentes requieren un smartlink para desbloquear todo el potencial de su sistema de apuntado para ensalarlo visita a un margen de confianza ok esto me la equipe pero no sirve de nada no tiene las modificaciones acá ¿cuál pie esto la tiene las modificaciones? ¿cuál pie esto la tiene las modificaciones? ah, era esta ah, esta es la mejor que tengo ¿por qué me marcó que era peor esta? la inteligente bueno, está así y y y y ah Tras la pausa, preguntaremos a expertos cómo creen que acercas el recuperado de su triunfo. Me detectó la cámara, boludo, pero no hay. No hay una motocicleta, no hay una motocicleta. No hay otra motocicleta. No hay otra motocicleta. delito descubierto ah, perdón va, amigos, espera que mueva imbécil ah, cancelé no, 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 no acierto estas cosas van a ser un logro otra cosa más asalto en curso ¿dónde asalto en curso? no tengo un Takemura es que no quiero hacer las principales, boludo no sé, quiero hacer secundarias dentro de vez ¿cuánto costaba? 13.000 elito notificado veo al hijo del... feliz navidad feliz navidad comandamos dragon otra vez te cambiaste el nombre creo que me falta uno acá son tres farmeando en Pokémon Escarlata y Púrpura bien, boludo lo mato vamos a matar ¿dónde vas, capo? ahí, capo ¿dónde vas, capo? uy bueno ese último tiro no iba uh, machete uh, machete ¿qué es eso? uh, devuelve el bueno personas rojas personas rojas y negras igual a malos eh, eso no se dice, boludo no sea así, joven no sea malo eh, ya está no sé, me echó el coche pero el cyberpunk me enseñó eso cara con frío cara con frío mmm, bueno, al principio sí, después ya no mmm, bueno, al principio sí, después ya no ah, dobla bueno eso le esfuerzo ¿por qué se mece así el auto, boludo? ¿qué le pasó, boludo? ¿qué le pasó, boludo? ¿qué le pasó, boludo? bueno se le pasó rápido, ¿no? el coche ¿qué son, malos estos? tremendo lamborghini llevas no, me lo robé, boludo jejeje me lo robé, va maté maté unos chabones y solamente dos es que era de chill uy, de chill muy bien sigilo por acá ¿me ven? no ah, mierda, no me ven creo que no matarlas me da más puntos y más plata a la larga creo estoy seguro, pero vamos a evitar a matar vamos a evitar a matar vamos a evitar a matar todo el mundo solo por gusto personal ah no, ¿dónde es, papá? ¿dónde es? esos NPC son más ciegos que yo ah, es por arriba operación del habla llamada a todos los... ay, boludo, ¿por qué tanto texto? resumilo en diez palabras mínimo máximo, digo palanca palanca y bomba de sangre ¿ya está? sí voy a hacer una misión eh, ¿dónde está? me vuelvo loco no puedo vivir sin ti no, ¿cuál es la de...? esta no me hizo... o sea, no hizo ni ruido, boludo no hizo ni ru... no hizo ni... ah, el bicho cuando cayó no, no hizo ni ruido no hizo ni ruido no hizo ni ruido voy a hacer no sé si es que soy yo o qué pero no... noto la velocidad del... ¡Uh! esa muerte me gusta, eh el mato encima tiene que echar los gatillos la venta y otra allá ¿Son solamente tres? A ver, este es cuerpo a cuerpo. Tiene un cuchillo. Aquel... Disparo. O sea, disparo. Arma a rango. O pistola, creo que es. Ahí vi a otro. Este es cuerpo a cuerpo. Ah, suena hostil. Ya me agarraron, boludo. Bueno. ¡Tení un montón, boludo! ¡Ah, estoy re! ¡Ah! No creo que hubieron tantos. Ok, eso es uno de esos ¿Cómo me está calqueando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viste el dicho Por la plata vale el mono Bueno, ahí estoy yo bailando Igualmente justamente matar no, es disparar Yo nunca doy el primer disparo Pero si me obligan, lo hago ¿Es mejor que esta? Uy, es mejor que esta Equipar Teniendo bicho, eh ¿Tengo una mejor pistola que esta? No Esta tengo que guardarla hasta conseguir un modificador legendario Toda la porquería que tengo, boludo Mira mi inventario Lo lleno que esta Esto tendría que romperla Vamos a desguasarla, sí Listo Me da componentes raros A poco comunes Esto igual Se desmonta Se desmonta Se desmonta Se desmonta Esta Es que si son comunes no me sirve Lo mismo ¿Fuera? Sí, fuera También fuera 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 Y esta es fuera porque recién la cambié Esta me la quedo creo yo de momento O no Habrá mejores No importa Desmarcamelo por favor Bueno, mi motito Es por algo Viene para acá Es por abajo O sea, yo vine por la moto No es por matar Al menos esta vez Eh, 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 qué pasó Tranquila Ah, no puedo avanzar por acá Ah, no puedo avanzar por acá Meterme algo Nuevo Por fin he sableado unos cuantos edis Para saldar mi cuenta Eh, bueno Quédatelos por si acaso Los necesitas más que yo No No me los voy a llevar a la tumba Toma Y gracias otra vez Por currártelo tanto conmigo Sin ver un eni a cambio Para eso están los amigos Tenía pensado cambiarme algo de cromo ¿Tienes juguetes nuevos? Echa un vistazo Quiero algo que pueda meterme Y de paso que se pueda meter mejoras Aumento la ventaja en 50 Trazo, no puedo meterme nada de esto Por falta de plata más que otra cosa Ojos Uh, me puedo meter esto de cost Hiroshi Mark 3 Hace algo este sistema avanzado De opción Ha sido diseñado para los usuarios Más Y comparlo ¿Por qué no? Y compras, compras, compras Equipatelo Y en propiedad Este no tiene nada todavía Comercio ¿Algo para los ojos tengo? Análisis de trayectoria Aumenta el daño adicional De los disparos a la cabeza Aumenta el daño adicional De los disparos a la cabeza Dos veces Es legendario Me lo puedo comprar 50% de daño a la cabeza Ah, no, es la mejora O sea, 25 Te lo repito de veces nada más Por eso es imbécil Ah, me lo compré esto Una mejora para el Lisboa Óptico Kiroshi Dámelo Y... Voy a venderte Uno de estos Porque tengo dos ¿Este cuál es? Te permite ver Radio de explosión Ok ¿Para qué parte es esto? ¿Sobre calentado? Puño americano Puño eléctrico Ah, le hice abajo Bolido No, no tiene mejora Personaje Estadísticas No Inventario Saberware Este 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 Y... No, este no quiero Bolido Me comiense a mi arra Panca, no me lo puedo sacar En serio ¿Hola? ¿Una vez que te lo equipan No te lo puedo sacar? ¿Una vez que te lo equipan o te lo puedo sacar? No, no sé Es que estoy a dejarlo ahí por si acaso No sé El disparo El que no me dé el... El daño en la cabeza No me gusta Gorra que tengo Porquería Acá que tengo Todo peor Acá que tengo La cadena Cadena es, ¿no? Ah, ahí está, boludo Ropa no Zapatillas Tampoco Pantalón Tampoco Acá Nada más, no Un arma nueva No sé En qué momento la agarré Nuevo ¿Dónde? Ah, mejoras Si me da tiempo Voy a jugar un poquito más Solo Diario Tengo una misión rápida Algo cerca Mi preferencia Es que las misiones Por descubrir ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos mecánicos han resistido la tentación de mirar a través de ellos? Hay cámaras por todas partes, incluso dentro de vosotros Vuestras energías y penas, vuestra vida Solo sois entretenimiento Pongamos que tienes razón ¿Qué hago? ¿Me quito las ópticas y fuera? Gracias, pero no Tu caída es inevitable Pero no la de nuestros hijos La cirugía todavía no ha profanado sus vidas Estamos a tiempo de salvarlos Que sus madres protejan sus cuerpos Que sus padres les enseñen a repudiar el cromo Pero, ¿quiénes son los que vigilan cada paso que damos? ¡Los gigantes del entretenimiento de Alpha Centauri! Esos abyectos apaciguen a los cansados y a los oprimidos Al exponer sin censura nuestras alegrías y nuestras penas ¡Madre! Mira, un flipado de las conspiraciones como el del programa ¡Ponte con él! Te haré una foto mintera, solo haré estas por revelar secretos gubernamentales ¡Abrid los ojos antes de que sea tarde! ¿Esa pose? O sea, Jessica se va a morir cuando vea esto Ojo, eh Bueno O sea, es lo más ¡Ay, que me va! Sé quién eres Pasas por aquí a menudo Puedo ver en tu mirada Que tu mente se ha abierto a la verdad No aburrís, amigo, espérate Porfa ¿Van que ha conseguido algo nuevo? ¿Dónde? ¡Puede! Un otro pliare crítico en un 4% Me interesa esto, eh Adentro Ah, encima la mejor es legendaria ¿Darás una humilde limosna para poder continuar con mi misión? Humilde nada más Buen trabajo Usa esto para abrirle los ojos a Night City Gracias por tu atención ¿Cómo le dices a la canción? El chón es purista Siempre vi en ti a una discípula de la verdad La verdad está en las ondas del año Si tenéis orejas, escuchad Y si tenéis ojos, mirad Su nave nodriza se oculta por encima de nuestras cabellas ¿Entonces? Por descubrir Ah, o sea que me faltan cosas Voy a mirar por ahí a ver si encuentro a alguien más para matar y listo Ah, boludo, si antes lo digo, antes lo encuentro La verdad pensé que yo saltaba en la disfraz No, no me faltan No, me faltan ¡ Pork! Desde que yo saltaba Sino que saltaba solo Arrenqué el brazo, boludo ¿Por qué tiene sangre azul? Amarillo ¿Está bien, compa? ¿Tú otro, compa? No Estaba vivo, ya no Le hice mierda la cara ¿O no? ¿Quién sabe? Bueno, por ahí me retiré Ya van 3 horas Tengan feliz navidad Yo me retiro por ahí Bye, bye